Estas son las paradojas, paradojas de la vida Estas son las paradojas, paradojas de la vida Yo tengo un amigo rico que todo el tiempo lo he querido Yo le fui a pedir un poquito y me quito de lo mío Estas son las paradojas, paradojas de la vida Una muchachita mía que me tenía casi loco Me juró que me quería y le picaba el ojo al otro Estas son las paradojas, paradojas de la vida Este caso es lamentable, lo vengo a decir por eso Yo voté con el alcalde, ganado y me puso preso Estas son las paradojas, paradojas de la vida Un mecánico campeón, me arregló a mi un motor viejo Y papagas del arreglo, tuve que vente el motor Estas son las paradojas, paradojas de la vida Paraquitos en el norte y al género y sabaleta Mi querido polido Estas son las paradojas, paradojas de la vida Estas son las paradojas, paradojas de la vida Pobrecito mi compadre, un hombre bueno y decente Él pagó diez años cáncer y salió por inocente Estas son las paradojas, paradojas de la vida Un amigo millonario que llora cuando me ve Él tiene un montón de carros y su compadre anda a pie Estas son las paradojas, paradojas de la vida Un abogado de bien, un favor yo le pedí Pidile firme un poder y me puso preso a mí Estas son las paradojas, paradojas de la vida Un hombre me trabajaba, me decía que era mi amigo Y cuando me descuidaba, me registraba el bolsillo Estas son las paradojas, paradojas de la vida Enel Álvarez y Jorgito Jérico Oigan lo que me dice Camilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!